Dime tu mejor canción Tu melodía predilecta Que yo la convertiré En Yanguán, un guaguancó Pero será una rumba perfecta Esta es mi rumba, yo la canto como quiera La que me enseñó mamá, la que bailaba mi abuela Esta es mi rumba, yo la canto como quiera Ay, pero vamos a gozarla, vamos a bailarla hasta afuera, tú ves Esta es mi rumba, yo la canto como quiera Ay, pero que esta es mi rumba, yo la canto como quiera Esta es mi rumba, yo la canto como quiera Que yo la canto como quiera, yo la impido como quiera Desde mi rumba yo la canto como quiera Así es que vamos a cantar, así es que vamos a gozar Desde mi rumba yo la canto como quiera Espero que este es mi rumba, ay, espero que este es mi rumba Vamos a ver Desde mi rumba yo la canto como quiera Gracias por ver el video